Tú siempre te venías, tú siempre conmigo te comías Aunque verte ya no es sencillo, bebé por ti jalo y sigo a ti En vez de tu cuerpo, me está quietando a fuego lento Quiero hacértelo de nuevo Tú siempre te venías, cuando te agarraba y te lo hacía Te gritaba bien dura, te besaba todo te llevé al cielo, eres mi fantasía Es que tu cuerpo, me está matando a fuego lento Solo pédate, dime qué querés hacer Todas tus amigas saben que eres mi mujer Volteate, solo te quiero con placer Todas esas noches que te dicen mi mujer nunca te vas a olvidar Todos los videos se quedan en tu celular Y en el olvido, bebé, no me voy a quedar Porque otras sé que no te hallaran igual Bebé, tu cuerpo, me está tentando Pa' hacerte mía Solo dominar Baby, solo pédate, dime qué querés hacer Todas tus amigas saben que eres mi mujer Volteate, solo te quiero con placer Todas esas noches que te dicen mi mujer nunca te vas a olvidar Todos los videos se quedan en tu celular Y en el olvido, bebé, no me voy a quedar Es que otros sé que no te hallaran igual Eres única, única, nena frente al público Los demás preguntan cómo va la relación Saben que eres mi amor Es que tú eres única, única Ven y muevelo bien Amelo como lo hicimos en el hotel Dime lo que quieras hacer De la noche perrearte En la cama asustarte Con el fondo grabarte Es que tú eres un arte Tú quieres conmigo Yo quiero contigo Ando te castigo Fumando seguido Te hablo al oído Ese tonto rico es mío Yo no quiero compartirlo Solo quiero hacerte mía Esta noche mujer Tu cuerpo me está tentando Todas las noches sudando Que rico como chingamos Hola bebé, ¿qué pasa si fue? Tú siempre te bendiga Cuando te agarraba y te lo hacía Estaba bien dura Te besaba todo Te llegué al cielo Eres mi fantasía Es que tu cuerpo Me está matando a fuego lento Tú siempre te ves nida Tú siempre conmigo te comidas Aunque verte ya no es sencillo Bebe por ti y jale ese gatillo